Hola amigos, el día de hoy los invito a que me acompañen a ver la diferencia entre alimentos sumamente nutritivos y aquellos alimentos que no deberemos comer con relativa frecuencia. Mi nombre es José Antonio Enquilpe Palacio, soy nutricionista clínico y acompáñenme a determinar cómo debe ser la alimentación de un ejecutivo. En este caso, en las empresas, lo que más comúnmente encontramos son aquellos alimentos fáciles de pedir, aquellos alimentos fáciles de consumir y sobre todo aquellos agradables. Pero dentro de aquel sabor rico, estos alimentos encierran sustancias inadecuadas para el correcto desarrollo, desempeño funcional y por supuesto también dentro del tema saludable algo inadecuado, ya que estos alimentos almacenan mucha cantidad de azúcar, gases, que hablamos de la gaseosa, el chocolate definitivamente que es inadecuado para aquellas personas que están manteniendo su línea y el exceso de grasas trans, más aún aquellos alimentos que al consumirse crujen, ya que ese crujido representa un futuro cáncer a nivel orgánico, ya sea estomacal, pancreático o inclusive también vesicular. Hay que tener mucho cuidado que nuestros amigos consuman este tipo de alimentos, como les había mencionado, no lo hagan con mucha frecuencia. Pero lo que sí deberíamos hacer frecuentemente es consumir alimentos sanos, adecuados, pero también agradables desde el punto de vista nutricional. Les presento esta preparación. ¿De qué consta? Estamos hablando de una presentación inicial de verduras y vegetales. Aquellos alimentos que más bien al crujir nos están protegiendo el cáncer, ya que tienen gran cantidad de fibra que está barriendo las sustancias tóxicas. Una guarnición con menestras acompañado también de vegetales cocidos, como estamos observando acá de vivos colores. Mientras más color tengo un producto natural, más preventivo de enfermedades a tener. Versus alimentos sintéticos que más colores tienen y definitivamente más negativos son. Miren ustedes la carne cerdo. Aquella carne cerdo al vapor, al horno, a la parrilla, en preparaciones que no sean fritas, me va a aportar complejo B muy bueno para la memoria. Habría que acompañarlo también, por supuesto, con un líquido para fijar mejor los nutrientes positivos y definitivamente complementarlo también con un postre. En este caso estamos observando un postre a base de puré de manzana y semilla de jonjolí que tiene mucho calcio. Así es, estimados amigos. Entonces nosotros hemos marcado la diferencia entre alimentos adecuados y alimentos inadecuados. Por lo tanto, mis estimados amigos, tengan muy en cuenta que una alimentación inteligente tiene que tener y llevar de la mano una nutrición real.